Muchas gracias queridos amigos, seguimos aquí en el intermedio cuando son exactamente las 10 y 18 minutos. Me enseñaron la hora y nunca se me ha olvidado. Bien queridos amigos, quería decirles que tenemos ya cerca de 30.000 mensajes enviados. Son 2 millones de espectadores más o menos los que nos están viendo en este momento. Consideramos que es muy poca la colaboración. Recuerden, nutrición al 28.010. Bien, Emilio, tenemos poco tiempo. Yo solamente decir que es que la verdad es que con muy poco, con esto se puede hacer muchísimo. Estos son 30 céntimos, 3 al día, durante 3, 4 semanas se puede salvar la vida de un niño. Además yo lo he visto, yo he estado allí, he visto que se puede, los datos son abrumadores, pero se puede salir de esto. Además, la labor que hacen los cooperantes, tanto los expatriados como los que están allí. Ahora mismo me vienen imágenes y nombres, gente con cara y con ojos. Vicente, un chaval que se fue con 17 años y allí sigue cooperando y no ha vuelto. Y lleva 15 años como cooperante. Adelante a Pierre, un chaval francés que con su malaria ahí le veías que al pobre que puntualmente le daban esas fiebres y tal, pero seguía allí trabajando y colaborando. Ya digo, se puede salir, se puede salir con esfuerzo, con trabajo y con la generosidad, sobre todo, de mucha gente, tanto aquí, de aquí de España, como expatriados. Y esta bolsita, 30 céntimos, son 40 euros, con 40 euros se puede salvar a un niño. Así es, queridos amigos, no se amohinen, no piensen que por la dimensión del problema no hay nada que hacer. No saben hasta qué punto cunde allí una ayuda mínima, ¿verdad? Muchísimo. Y una efectividad tremenda. Bien, pues una última cuestión, Emilio. ¿Qué te hizo decidirte por Acción contra el Hambre en vez de por Médicos de Familias Sin Fronteras? ¿Acaso temías encasillarte? Bueno, la verdad es que a la gente encasillada como tú no le ha ido mal, ¿no? Yo hago el intermedio, bueno, también el intermedio. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a... Y no se olviden, Nutrición al 28.010. Queremos cientos de miles de mensajes. Continuamos. Muchas gracias, Emilio.